¡Puro Sacatecasa! Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño se ha creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje en tu cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más En mi pecho guardé para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que en la boca me salga tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti